Estela Estela estaba Estela estaba Ha pasado mucho tiempo Sigue siendo Intrépida Policía Imperial ¿Estás seguro de que quieres detenerlo? Aquí la gente se quiere Aerta de seguridad Una vez se tiene la salida Objetivo Un cambio de todo La madre imperial está a tiro Abra un fuego Máxima potencia Esta vez nada nos detendrá Señor, estamos llegando al vórtice de las estrellas fantasma Entre la tripulación de la última nave Estaba mi hijo Estela, la otra cápsula cayó en Amazonia Coriño, apoyar al comdezaran Nos llevará una reza Preparad el coloso y la escuadrilla voladora Por todas las galaxias flotantes ¿Qué es eso? El coloso volador Ahí viene Estela No puedo dejar que vayas Disculpe, majestad Disculpe, majestad Pero podríamos intentar algo Que el conde no espera ¡Torpedos fuera! No! Aaaaaah! Como en los viejos tiempos, ¿eh? Ya echaba de menos algo de acción. ¡Allá vamos! ¡Suscríbete al canal!